¿Qué pasó en ese puesto de migraciones donde pasaron dos iraníes con pasaportes falsos? Bueno, aquí lo que ha quedado claro es que cumplimos acabadamente con los designios de Rogelio Frigerio cuando nos dio la posibilidad de llevar a cabo esta tarea. Ser profundamente hospitalarios con todos los que vienen a trabajar, estudiar y producir por la Argentina y ser restrictivos con los que vienen con otros fines. Aquí se produjo la detección a través del primer control que se hace en los boxes de dos pasaportes que tenían una restricción de Interpol, que eran pedidos por extravío o robo. Por lo tanto, el primer funcionario que atendió a estas personas dio el alerta y llamó a su supervisora. Su supervisora también tenía elementos para poder cotejar la veracidad de estos datos porque nosotros desde el 2016 tenemos la información anticipada del pasajero. Ahí quedaba claro también... ¿Qué significa la información anticipada del pasajero? Cuando cierra un vuelo en el exterior, por ejemplo, en este caso en España, le informan a la Argentina el listado de personas que vienen en ese vuelo y también les hacen saber sus documentos. Si hubiesen chequeado con el API, hubiesen notado las inconsistencias, por ejemplo, en la fecha de nacimiento y en el número del pasaporte. Por lo tanto, eso hubiese sido... Sí, no, le quería consultar. Entonces, usted tiene, la supervisora y el agente de migraciones tienen los datos de que esta gente tiene un documento que está denunciado como robado o como extraviado y tienen diferentes números, ese del otro con el que salieron de España, ¿verdad? Esos son los datos con los que tienen ahí en la ventanilla. O sea, en ese momento, ¿qué hace? ¿Se le hace una interpelación? ¿Se lo entrevista? ¿Se le pregunta qué viene a hacer al país? ¿Dónde está su documento real? ¿Cómo es ese intercambio? Vamos por partes, vamos por partes. Primero, cuando la persona se presenta en el box, ahí se detecta que en Interpol figuran estos pasaportes como robados o extraviados. Piensen ustedes que Interpol produce 85 millones de incidentes de este tipo, de pasaportes robados o extraviados en el mundo. Por lo tanto, tiene que haber una modificación del temperamento y la persona decir, bueno, aquí tengo un pasaporte posterior que avala, que yo haya denunciado como extraviado. Eso pasa muy frecuentemente. El tema es que existe también el API, lo que les decía, la información anticipada del pasajero. Que si hubiesen requerido, y fijado el supervisor, en este caso la supervisora, la supervisora que después llama a un supervisor, hubiese quedado constancia de que en el API había inconsistencias. También si tuviesen dudas... También hay un departamento... Sí, lo escucho. García, en relación a la situación, ¿cómo puede terminar esta situación para estas dos personas? Suponiendo que sean excarcelados, ¿estas personas pueden ser deportadas? ¿Hay elementos conforme a la legislación en materia de migraciones? Por supuesto que sí. Nosotros no queremos que estas personas permanezcan un minuto más allá de lo que la justicia determine que es necesario. ¿Y cómo fue que entraron, García, entonces? Usted me dice que tienen que estar fuera del país, pero entraron, los dejaron entrar. Aquí, aquí, es decir, el sistema funcionó, porque el alerta funcionó. Aquí hubo un error humano. Evidentemente tenían que haber chequeado en el API, en la información anticipada del pasajero. También podían haber acudido a la DIAC, que es un departamento de migraciones que trabaja las 24 horas, los 365 días del año, en asistencia con todos los funcionarios. Ahí había inconsistencias en el sistema de los Estados Unidos. Porque nosotros, cuando vino Obama a la Argentina, firmamos convenios de información. Y teníamos la información que había inconsistencia. No se requirió eso. También se requirió eso.